La historia que cautivó al país. Dinero, intriga e infidelidad que es siempre atractiva. Fue una especie de estilos de vida de los ricos y famosos envueltos en el asesinato. Una heredera, un conde, una escandalosa fortuna. Nosotros sabemos y él sabe que intentó asesinar a nuestra madre. O bien es un horrendo crimen o un horrendo accidente, pero llenó los titulares, montones de titulares. Y un misterio que tuvo a todos en vilo. Parecía algo que alguien hubiera creado en Hollywood, pero todo era verdad. El juicio del siglo de la alta sociedad y yo lo vi todo. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. El asunto von Bullow. 21 de diciembre de 1980. Sonny von Bullow, muy conocida en la alta sociedad y heredera del petróleo, es ingresada de urgencia en el hospital de Newport. La señora von Bullow estaba inmóvil sobre la camilla, extremadamente fría, por no decir helada. Su pulso era muy lento, estaba comatosa y en un grave estado de salud. Los médicos encuentran residuos desedantes, pero no en suficiente cantidad como para causar un coma. Si los barritúricos habían sido los responsables, yo habría esperado un nivel mucho más alto. Pero hay algo más en el informe toxicológico de la heredera. La señora von Bullow tenía una considerable cantidad de insulina en su cuerpo. Le hicieron toda una serie de pruebas. La cuestión era si había ingerido una insulina que le había provocado el coma, o si había otros motivos para que la insulina fuera demasiado alta. Después el personal estudia el historial médico de la señora von Bullow. Descubren que este no ha sido su primer viaje a urgencias. La señora von Bullow había sido hospitalizada un año antes en estado de coma y había tenido una buena recuperación. Pero hay algo más que resulta extrañamente similar. Un alto nivel de insulina. Su marido, el conde Klaus von Bullow, cuenta a los doctores que su esposa empezó a sentirse mal la noche anterior. No se había encontrado bien la noche antes. Se había acostado y a la mañana siguiente, Klaus se había levantado para salir a pasear a los perros y había abandonado la habitación muy temprano. A su regreso se dio cuenta de que Sonny no había bajado a desayunar. Entró para ver cómo estaba Sonny. Y la encontró de bruces sobre el suelo del cuarto de baño. Había vomitado, tenía la cabeza prácticamente debajo de donde estaba el inodoro y estaba inconsciente. Los sanitarios que llegaron inicialmente al escenario creyeron que se trataba de una sobredosis. Al parecer se estaba automedicando mucho. No solo tomaba Valium y barbitúricos. Sonny también tomaba muchas aspirinas. Y por eso se produjo como una poción, un cóctel de medicamentos. Pero a las pocas horas de su llegada resultó evidente que no habría una recuperación milagrosa. La examiné repetidas veces. Se trataba de un grave estado de coma prolongado. Era dudoso que recuperase la conciencia. De la noche a la mañana, la atractiva vida de Sonny y Von Bullow se había nublado casi totalmente. Yo cubrí el asunto Von Bullow para la revista Vanity Fair. Y como pronto descubriría, tenía más capas de secretos de lo que nadie podía haber imaginado. Sonny Von Bullow era una persona muy reservada. Que tenía mucho dinero y que sin embargo era muy infeliz. El dinero no le compraba la felicidad. Marta Sonny Crawford, hija del millonario del petróleo George Crawford, había crecido en un mundo de privilegios e inimaginable riqueza. Ella estaba muy acostumbrada a tener más dinero que la mayoría de gente que le rodeaba. No le producía ningún sentimiento de culpabilidad el ser enormemente rica. El primer matrimonio de la tímida y guapísima heredera con un príncipe austríaco no duró mucho. Solo unos meses después de su divorcio quedó prendada de un aristócrata danés llamado Klaus. Ahora vamos a ver a un veterano realizando el recorrido. Se trata del conde Klaus Bullow de Dinamarca que se coloca las protecciones en codos y rodillas. El juez da la luz verde. Se coloca en el trineo y se lanza pista abajo. Klaus era increíblemente encantador. Muy culto. Y un seductor. Nació llamándose Klaus Cecil Borberg. Pero su padre colaboró con los nazis y fue a parar a la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial. Y Klaus tomó el apellido de soltera de su madre, Bullow. Primero se hacía llamar de Bullow. Y después lo cambió a von Bullow. No tenía dinero y su madre tampoco lo tenía. Sonia pertenecían a la burguesía venida menos, pero poseía sus antecedentes aristocráticos y se movía en círculos elegantes. Tras enamorarse de Sonia, Klaus abandonó los salones europeos y se trasladó a Nueva York. Había estado casada con un tipo de caballero bien parecido y gallardo, pero una especie de parásito. Y creo que quizá von Bullow la hacía sentir bien consigo misma. La pareja se casó y Klaus pasó a ser rápidamente una figura paterna para los hijos del primer matrimonio de Sonia. El príncipe Alexander y la princesa Annie Laurie, apodada Ala. Alexander y Ala, sus hijastros, le adoraban. Creo que era muy buen compañero para Sonia y muy buen padre para los niños. La pareja también tuvo una hija propia, Cosima. La familia dividía su tiempo entre un apartamento en la 5ª avenida de Nueva York y Clarendon Court. Una mansión de 20 habitaciones junto al mar, en la avenida Bellevue de Newport. La avenida Bellevue de Newport es conocida como la hilera de mansiones. Allí es donde tenían su casa los Vanderbilt y los Astor. Yo nací y crecí en Newport y pasaba en coche todos los días frente a Clarendon Court, la finca de los von Bullow, en la avenida Bellevue. Estaba detrás de una preciosa verja de hierro forjado negro. Sonia y Klaus se rodearon de espectaculares obras de arte del siglo XVIII. Muebles Chippendale y candelabros de cristal Waterford. Pero a pesar de la opulencia, Sonia prefería la sencilla vida familiar. A Klaus, en cambio, le gustaba moverse en el circuito de la alta sociedad. Klaus decía, tenemos esa increíble mansión llena de obras de arte. Ella lo único que quería hacer era cenar frente al televisor. En cambio, él quería que todo el mundo viniera a casa. Creo que se casó con ella por todos los motivos erróneos. Ella era extraordinariamente hermosa y muy rica. Ella se casó con él porque era elegante, bien parecido y elocuente. Y lo que deseaba era tener una especie de perro faldero. Tras el nacimiento de su hija Cosima, dejaron de tener relaciones sexuales. Sonia le había dicho a Klaus que adelante, que a ella no le importaba que él tuviera relaciones extramatrimoniales, siempre y cuando no se la restregara por la cara. Y él se lo tomó al pie de la letra. Pero las infidelidades de Klaus solo parecían causar más daño. Él estaba frustrado y ella también era un matrimonio que no tendría que haber durado más de dos meses. Sonny Von Bullow era muy infeliz. Era muy evidente que no contaba con el amor de su marido y vivía en una casa que estaba cimentada en mentiras. Los Von Bullow guardaban las apariencias y como hacen tanto superricos, barrían sus problemas bajo las valiosas alfombras persas. Pero nadie conoce mejor los secretos de una familia que sus empleados domésticos. María, la doncella, siempre sospechó de las circunstancias que rodearon el primer coma. En el primer coma, que fue en diciembre de 1979, cuando María la encontró en la cama, estaba gimiendo y María dijo que había oído un golpeteo. Y María insistió en que se fuera, diciendo no, 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 solo necesitaba dormir la mona. Sonny yació en la cama durante ocho horas y él no hizo nada. Y no solo no hizo nada, sino que cuando María dijo no tendríamos que llamar al médico, él dijo no llame al médico. Cuando Sonny se recuperó de su primer coma, la vida en Clarendon Court volvió a la normalidad. Pero los altos niveles de insulina nunca llegaron a explicarse del todo. Hasta que, pocos meses después, María hizo un alarmante descubrimiento. María encontró un neceser dentro de la bolsa de lona que tenía Klaus en el armario. Al abrirlo descubrió varios medicamentos, incluyendo Valium. Después, otra cosa llamó su atención. Había un vial etiquetado como insulina. Nadie era diabético, ni tenía necesidad médica de insulina. Por consiguiente, ¿por qué había un frasco de insulina en aquel neceser negro? María reveló su descubrimiento a los hijos de Sonny. Pero cuando estos trataron de compartir sus inquietudes con Sonny, ésta rápidamente las descarta. Había mucha presión sobre ella por parte de sus hijos y de María Schallhammer, en el sentido de que ese hombre no tramaba nada bueno y Sonny se defendió enérgicamente. Debe ser muy difícil admitir que tu marido ha intentado matarte y más si estaba enamorada de él. Durante meses, el misterioso neceser negro y su contenido quedan olvidados. Nunca hicieron nada para denunciarlo a nadie. Pensaban que su madre se habría enfadado con ellos si hubieran acudido a la policía con sospechas infundadas. El ambiente en Clarendon Court era tan gélido como el puerto de Newport durante una tormenta del nordeste. Imaginen el panorama en la cena. El hombre a un extremo de la mesa sospechoso de intentar cargarse a la señora del otro extremo. Pero sin pruebas, nadie podía hacer nada al respecto. En los meses que siguieron al primer coma misterioso de Sonny von Bullow, sus hijos sospechan que hay juego sucio por parte de su padrastro, Klaus. Después del primer coma, todo se llevó con mucha discreción. Aunque existían sospechas, no se acudió a la policía. No quieren que trascienda. Si resulta no ser nada, habrán manchado el nombre de su padrastro y habrán teñido de escándalo el nombre de su propia familia. Después, al cumplirse casi un año desde su primer coma, Sonny von Bullow es llevada rápidamente a urgencias una vez más. Como antes, se encuentran en su sangre a altos niveles de insulina, pero esta vez la heredera no se despierta. Alex y Ala creen que nada de todo aquello tiene sentido y ponen en marcha una investigación privada para descubrir lo sucedido. Contrataron a Richard Kew, que era abogado en Nueva York. Sin contar con nada salvo disparatadas especulaciones, Kew sugiere que contraten a un investigador privado e intenten localizar el neceser negro. Alexander y un investigador privado que la familia había contratado se trasladaron a Clare en Don Corp para registrar la casa con el fin de encontrar algo que pudiera incriminar a Klaus. Y encontraron un neceser negro en un armario cerrado con llave dentro del vestidor de Klaus. El vial de insulina ha desaparecido, pero en su lugar hay algo aún más siniestro. Hallaron varios fármacos y lo que parecía ser una aguja hipodérmica impregnada de una droga. Cuando envían la aguja a analizar, los más sombríos temores de la familia se ven confirmados. Los hijastros enviaron la aguja a un laboratorio de California para ser analizada y se llegó a la conclusión de que había en ella residuos de insulina. Halla y Alexander estaban más convencidos que nunca de que había habido juego sucio en Clarendon Corp. Pero necesitaban tiempo para calcular su siguiente paso. Una vez se hiciera público, ya no habría vuelta a Taras. Les aterrorizaba instintivamente la publicidad, pero a mí eso me parece muy comprensible, sobre todo porque no lo sabían con certeza. Pero pasan tres meses sin que Sonny muestre signo alguno de recuperación. Los hijos von Auersberg deciden que deben ponerse en contacto con la policía estatal de Rhode Island. Iba a ser una acusación muy difícil de demostrar porque se basaba enteramente en pruebas circunstanciales. Nadie había visto a Klaus von Bullow clavándole una aguja a su mujer. La aguja por sí sola no es suficiente para presentar acusación, pero los investigadores se sienten obligados a estudiar el caso más a fondo. Hablan con el administrador financiero de Sonny que les cuenta que en el caso de que Sonny falleciera Klaus cobraría 14 millones de dólares. Klaus no tenía dinero propio. Prácticamente no había trabajado desde que había contraído matrimonio con Sonny von Bullow y aunque probablemente podría encontrar un empleo y volver a trabajar, lo más seguro es que no pudiera seguir llevando el tren de vida al que se había acostumbrado. Después, los investigadores descubren lo que parece ser un móvil aún más fuerte por parte de Klaus. Antes del primer coma empezó a relacionarse con una actriz de culebrones llamada Alexandra Ailes y se enamoraron. Yo conozco a Alexandra Ailes y no era solo una estrella de culebrón. Era hija de un aristócrata danés, el conde von Molk y amigo del abuelo de Klaus. se movía en el mismo círculo social que los von Bullow y Klaus quedó fascinado. No creo que exista ninguna duda sobre su afición por Alexandra Ailes, quiero decir que estaba totalmente chalado por ella. Con sus otras aventuras Klaus tenía lo mejor de ambos mundos, la libertad de pasar de una mujer a otra y todos los beneficios de una acaudalada esposa, pero los inspectores descubren que Alexandra era distinta. Alexandra definitivamente deseaba el matrimonio, no quería ser la otra mujer y no quería ser la querida de nadie. Por eso da a Klaus un ultimátum, le dice que tiene que abandonar a su esposa o ella va a abandonarle a él. No se trataba de un ligue de una noche. Antes del segundo coma, Klaus le había propuesto matrimonio estando aún casado con Sonny. Con las pruebas médicas, el dinero y la amante, los investigadores consideran que por fin tienen suficiente para enjuiciar a Klaus. En el verano de 1981, con su esposa aún atrapada en un coma irreversible, un gran jurado lo procesa por dos cargos de tentativa de asesinato. El enjuiciamiento provoca ondas de shock en el seno de la alta sociedad de Newport. Nadie había visto que hubiera grandes problemas en ese matrimonio. Hasta que de repente, el marido de Sonny von Bollow es procesado por intentar matar la base de inyecciones de insulina. Newport, esa zona de recreo de los ricos donde Vandelbills, Astors, Doris Dukes y toda clase de gente famosa pasaban sus veranos. Pero en realidad nadie sabía lo que sucedía tras las puertas cerradas de los famosos. Aquello era irresistible. Las casetas de la playa de Bailey eran un hervidero de rumores sobre el caso von Bollow. Esta historia lo tenía todo. Una historia detectivesca ambientada en la alta sociedad con drogas, sexo y una doncella fisgona. El juicio prometía ser de puro escándalo y todo el mundo quería un asiento de primera fila. El enjuiciamiento de Klaus von Bollow provoca un frenesí entre los medios de Newport y más lejos. A medida que la expectación por el próximo juicio crece todos empiezan a tomar partido. La comunidad estaba dividida. Había gente que se mostraba muy suspicaz y que no apoyaba a Klaus pero también había mucha gente dentro de la comunidad de Newport que opinaba que lo habían inculpado y que era inocente. Hasta Clarendon Court es una casa dividida. Sabemos y él sabe que ha asesinado a nuestra madre. Eso es lo que opinamos de él. Los hijos de Sonny se hallan en una extraña situación. Por un lado luchan por lo que ellos consideran justicia. Por otro lado señalan con el dedo al marido de su madre, a su padrastro y al padre de su hermanastra, Cosima. Cosima se puso de parte de su padre y como resultado de ello cortó la relación con su hermano y su hermana. No sé cómo se puede uno poner de parte de alguien que puede haber asesinado a tu madre o que presuntamente puede haber asesinado a tu madre pero supongo que ella realmente creía en el señor Von Bulo. Ella amaba a su hermano y a su hermana y amaba a su madre pero no tenía otra opción. Permaneció junto a su padre porque era el único progenitor que le quedaba. Al tener que hacer frente a dos cargos de tentativa de asesinato, Klaus se arma con un equipo defensor de primera fila y se prepara para la confrontación. Por un lado estaba Gerald Price Faringer o Alto Precio Faringer como se le conocía. Un hombre alto y distinguido de cabellos plateados y cincuenta y tantos años. En el otro bando estaba el joven abogado de la acusación Steve Hamiglietti un joven italiano tenía 34 años. La impresión que daba era que Faringer iba a barrer el suelo con Famiglietti. Era un ejemplo de David y Goliat. Iba a ser un caso muy difícil para la acusación. Siempre es difícil ganar un caso basado en pruebas circunstanciales y particularmente en esa situación en la que la persona no tenía antecedentes penales y que gozaba de gran estima entre la gente de Newport. La ciudad estaba atestada de reporteros y cámaras de los noticiarios de todo el país. Todas las mañanas las mansiones de Bellevue se vaciaban cuando los residentes acudían al Palacio de Justicia donde por uno o dos dólares los niños del lugar les guardaban el sitio en la cola. Aquello era como un zoo. Era la clase de juicio que en Rhode Island no se había visto hasta entonces que en realidad la mayor parte del país no había visto hasta entonces. La gente venía con carteles apoyando a Klaus y gritaban liberad a Klaus, liberad a Klaus. Los llamábamos los Klausettes. Se convirtió en el único espectáculo en la ciudad y realmente era un espectáculo. El 11 de enero de 1982 comienza el juicio. El hecho que les voy a relatar damas y caballeros tal como demostrará el Estado es un intento clandestino sutil e ingenioso por parte del marido Klaus von Bullow de poner fin a su vida y asesinarla inyectándole secretamente una droga llamada insulina. Los fiscales llamaron a la doncella de confianza de Sonny María que relata ante una sala repleta la indiferencia de Klaus ante el primer coma de Sonny. Cuando le propuso al señor von Bullow llamar a un médico llamar a su madre ¿qué respondió él? El señor von Bullow respondió que no había dormido la noche anterior y que debía dejarla dormir pero yo le dije no está durmiendo está inconsciente no puedo despertarla pensé que en cualquier momento dejaría de respirar. La acusación mantiene que Klaus indujo los dos comas de Sonny. Según la teoría de la acusación inyecta su esposa insulina en el último momento se arrepiente y llama al médico y un año después dice qué diablos y lleva su plan hasta el final. El móvil tal como lo presenta la acusación en el primer juicio es el dinero y también su romance con Alexandra Ailes el amor por otra mujer. Hay mucha gente que va por ahí engañando a sus esposas lo que no creo es que haya mucha gente que tenga la posibilidad de heredar 14 millones a la muerte de alguien. Después ocupa el estrado el testigo que todo el mundo había estado esperando. ¿Plantea usted al señor von Bullow un ultimátum en cuanto a la fecha en que podía tener lugar la boda? Sí le dije que un plazo de seis meses sería adecuado ¿todavía mal acusado? No lo sé quería a Alexandra pero no quería renunciar a todo aquel dinero la única solución que vio fue convertirse en el viudo von Bullow pero la defensa dice que no fue Klaus el que estaba al borde del abismo sino Sonny La defensa describió a Sonny von Bullow en gran medida como a una mujer rica excesivamente indulgente y mimada y que en realidad estaba sumida en un descenso en espiral que la llevó a hacerse eso a sí misma Lo que me dejó de piedra fue que su propio médico testificó no solo acerca de las recetas de Valium y barbitúricos sino sobre el hecho de que también estaba tomando cientos de laxantes por semana solo para tratar de controlar su peso Al parecer Sonny tenía otras formas de guardar la línea y en los últimos días de testimonios la defensa llama a un testigo para demostrarlo Joy O'Neill fue una testigo sorpresa al final del primer juicio era profesora de gimnasia en Nueva York Me dijo lo que seguramente necesitas es una inyección de insulina de esa forma podrás comer todo lo que quieras La revelación de la profesora de aeróbic dejó a la tribuna pasmada era el momento de culpar a la víctima quizá era Klaus quien se sentaba a la mesa del acusado pero era su comatosa mujer a quien se estaba juzgando Cuando el juicio de Klaus von Bullow alcanza su clímax la defensa acaba de arrojar una bomba sugiriendo que la misma Sony se administró la insulina Joy O'Neill explicó como la señora Van Bullow le había enseñado a inyectarse ella misma insulina como medida de control de peso ese hecho causó una gran sensación Era fascinante todo el mundo quería saber que iba a pasar la semana siguiente va a ser absuelto va a ser condenado era un misterio Al final la cuestión quedó reducida a ¿lo hizo Klaus o fue causado por algo que Sony se hizo a sí misma? Cuando le tocó el turno a la acusación el consenso era que probablemente lo había hecho él pero había que pensar que también estaban los fans de Klaus fuera en la acera aclamándole El jurado tarda seis días en tomar una decisión Declaran al acusado culpable o no culpable Cuando la portavoz se puso en pie para emitir el veredicto había un ambiente de increíble suspense en la sala Pensarás lo que pensara sobre el caso sobre la defensa o la acusación no podía saber nada hasta que ella hablase El jurado declara al acusado Klaus von Bollow culpable El rostro de von Bollow enrojece pero está impasible El dramatismo del momento era algo que no se podía haber descrito en ningún guión El magistrado del juicio dictaminó que von Bollow podía seguir en libertad siempre que depositase una fianza de un millón de dólares Su esposa permanece en estado de coma en un hospital de Nueva York y los médicos aseguran que no hay recuperación Se diría que tras salir bajo fianza von Bollow se ocultaría en el apartamento de Sonny en la quinta avenida pero Klaus pasó a ser el criminal favorito de la alta sociedad de Manhattan Yo solía verle en eventos de buen tono en toda Nueva York desde luego no se comportaba como alguien al que esperaban 30 años de cárcel Era el día 1 de abril sonó el teléfono y un hombre con acento británico trató de engañarme para que creyera que era von Bollow y yo le dije ¿Quién es usted en realidad? Y él dijo no, 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 no soy Klaus von Bollow me preguntó si me plantearía presentar una apelación Der Schwitz profesor en Harvard y experto en derecho constitucional le había sido recomendado a von Bollow por un amigo común a lo que le contesté si acepto un caso como este empiezo desde cero y si usted es culpable sin duda alguna lo descubriré porque exploraré este caso de principio a fin y él me dijo bien y fui hasta Nueva York para reunirme con él me dio la impresión de ser un hombre bastante distante y elitista y mi reacción inicial fue de desagrado pero eso me pasa con la mayoría de mis clientes Pero a Der Schwitz el caso le parece más atractivo que el cliente y rápidamente reúne a un dream team de abogados expertos y estudiantes de derecho Muy pronto me convencí de que en aquel caso había mucho más de lo que se veía a simple vista El equipo empieza abordando la prueba más incriminatoria la aguja impregnada de insulina La prueba médica presentada en el primer juicio era un fraude y los abogados de la defensa no tenían ni idea de cómo tratar un caso médico y sencillamente dejaron incontestadas varias de las peores pruebas médicas imaginables Cuando se ha inyectado con una aguja la piel actúa como una torunda y la aguja penetra y el líquido es empujado hacia la parte superior de la aguja Por otro lado si la aguja se moja el líquido queda incrustado en la parte inferior de la aguja Al parecer la aguja pieza central del caso de la acusación fue mojada pero nunca usada para administrar una inyección Tras meses de preparación Dershowitz y su equipo instan al Tribunal Supremo de Rhode Island a revocar el veredicto del jurado Pedimos a este tribunal que revoque esta condena un nuevo juicio con pleno acceso a toda la información disponible en el que se pueda oír toda la verdad y no una versión editada por partes interesadas En abril de 1984 dos años después de la condena de Von Bullow el Tribunal Supremo de Rhode Island emite su decisión Hoy el Tribunal Supremo de Rhode Island ha revocado la condena de Von Bullow por un tecnicismo Estoy muy agradecido porque la decisión del tribunal me va a permitir demostrar mi inocencia Esa apelación fue una enorme sorpresa una gran conmoción nadie la esperaba Creímos que más o menos este caso iba a ser una repetición Habíamos oído a los testigos Sabíamos lo que tenían que decir Sabíamos quiénes eran ¿Qué podía ser tan diferente? Si alguien podía evitar que el segundo juicio de Von Bullow se convirtiera en un refrito previsible era el equipo de nuevos abogados que tenía Klaus ahora en nómina Su primer paso fue cambiar el escenario de Newport a Providence Daba igual donde fuera mis maletas estaban preparadas no pensaba perderme este juicio por nada del mundo Cinco años y medio después de que la heredera de la alta sociedad Sonny Von Bullow cayera en un coma profundo su marido está a la espera de un segundo juicio por la tentativa de asesinarla Una vez acabado su romance con Alexander Iles él ya condenado con de cuenta con una vistosa compañía Entre los dos juicios estableció su residencia en el apartamento de su esposa en Nueva York con su nueva amante Andrea Reynolds encaja a la perfección con todo el elenco de personajes Lucía un aparatoso peinado grandes joyas pero su persona era más de lo que aparentaba Los dos vivían y recibían a sus invitados en aquel increíble apartamento de la quinta avenida pero este era propiedad de Sonny y Andrea se había convertido en la nueva señora de la mansión Les proporcionaba una vida hogareña cosa que no tenían Después me mudé a su apartamento cosa que pudo o no pudo ser un error pero mi corazón e incluso mi cerebro me decían que Klaus no podía haber hecho aquello Más avanzado el juicio asistí a una comida en el apartamento de Sonny con Klaus y Andrea como anfitriones y para colmo con mayordomos llevando guantes blancos Fue bonito pero inquietante Nosotros allí comiendo con la porcelana y el cristal de Sonny y ella y haciendo aún en coma En un artículo sugerí que Andrea quizá llevase las joyas de Sonny En un momento dado Andrea me llevó al dormitorio de Sonny extendió sus joyas y me dijo que las suyas eran tan buenas como las de Sonny El segundo juicio fue realmente una historia muy distinta A pesar de que el juicio en Newport había sido muy importante este iba a serlo aún más Jamás habría esperado todo aquel frenesí El frenesí mediático con el que me encontré todo era noticia cosas totalmente absurdas Ah lleva puesto un anillo ¿se lo ha regalado Klaus? ¿sabe? No me lo regaló mi madre El caso Von Bullow se parece mucho a todos los demás casos en que hay mucha publicidad solo que multiplicado por 10 o por 15 hasta salieron artículos en vogue sobre él El Dream Team de ensueño de Von Bullow empieza con una renovación La defensa intentaba cambiar la imagen de Klaus presentándolo como una persona más humana más paternal y afectuoso Los trajes de director de pompas fúnebres fueron sustituidos por chaquetas de cheviot y pantalones de franela y mostraban una sonrisa mucho más expresiva Parecía muy siniestro durante el primer juicio y es una de las personas más simpáticas y agradables que he conocido Mientras los abogados empiezan a librar su batalla en el tribunal Klaus está ocupado comiendo con la prensa y ganándosela Tomé la decisión de permitirle ser más accesible hicimos un buen número de entrevistas con reporteros de televisión había una tremenda repercusión No existe infidelidad si existe connivencia siempre que no entrara en su jardín trasero cosa que no hice me refiero a que no tuve aventuras con sus amigas Aquel hombre era algo serio Me ignoró durante gran parte del juicio Mi habitación en el Billmore de Providence estaba en la misma planta que la suite de Klaus y Andrea Un día nos cruzamos en el pasillo y Andrea me invitó a entrar Klaus se volvió hacia ella y dijo Me temo que el señor Dune no es de los amigos que están de nuestra parte La acusación solicitó ver el entre comillas escenario del crimen y todo el mundo se trasladó de Providence a Newport y llegamos a Clarendon Court y aquello era como un plato de Hollywood había cámaras de cine y gente utilizando esas grúas cientos y cientos de personas observándonos entrar y salir Klaus llevaba muchos años sin pisar Clarendon Court y cuando entramos había allí dos grandes perros de la familia que estaban en la habitación las fatídicas noches de los dos comas la gente decía con frecuencia si esos perros pudieran hablar de una forma u otra no habría juicio cuando Klaus vio a los perros se emocionó se puso a llorar yo me volví y le dije ¿qué le ocurre? si uno de esos perros le mordiera se acabaría todo aquí después de la gran visita el circo regresa a Providence la acusación tiene la confianza de que se impondrá el caso del estado era formidable las pruebas cuando empecé a ocuparme del caso parecían como una montaña que iba a resultar dificilísima de escalar creo que realmente creían que íbamos a tener el mismo juicio con el mismo resultado la investigación del estado en el primer juicio se basa en gran medida en pruebas proporcionadas por el investigador que los hijos habían contratado se centra en el neceser negro en la insulina pero la defensa dice que la costra que recubre la parte externa de la aguja demuestra que fue sumergida pero nunca inyectada la pregunta la pregunta que planteamos fue ¿hubo una inyección de insulina? si lográbamos fomentar serias dudas sobre si la insulina tuvo que ver todo lo demás desaparecería la aguja dice la defensa tenía que haber sido dejada allí la narrativa coherente del caso era que los hijos que honestamente en lo más profundo de su ser creían que que Klaus von Bullow era culpable lo inculparon creían que estaban inculpando a un hombre culpable y resulta que inculparon a un hombre inocente pero ¿cómo dio la heredera positivo dos veces en insulina? los análisis según los defensores eran erróneos enviamos parte de los mismos materiales al mismo laboratorio e hicimos que se volvieran a analizar los resultados fueron distintos el laboratorio falló dijeron que era positivo en insulina pero no lo era era inconcluyente en el segundo juicio el foco de atención en lugar de centrarse en Klaus y Sonny von Bullow se centró en juzgar a un laboratorio médico y en si habían metido la pata en los análisis sin una relación clara entre los comas de Sonny y la insulina las pruebas médicas del estado pierden pie con el jurado y la tribuna la defensa básicamente nubló el tema de la inyección de insulina en el momento en el que se crea una duda al respecto deja de haber una víctima por consiguiente todos los elementos de la línea argumental de la acusación empiezan a venirse abajo si no hubo inyección no hubo crimen y lo demás no importa normalmente los abogados defensores me ponen enfermo pero Tom Pucho era un maestro en su oficio y un hombre valiente los abogados defensores y expertos de Klaus habían hecho pedazos el caso del estado pero a los fiscales aún les quedaba un arma la hermosa Alexandra Ailes enfrentado a la defensa multimillonaria de Klaus von Bullow el caso del estado empieza a desangrarse su último rayo de esperanza es la examante de Klaus Alexander Ailes la acusación creía tener ese as en la manga en el primer juicio Alexandra Ailes causó muy mala impresión porque resultaba muy evidente que estaba de su parte y que trataba de ayudarle cuando eso ocurre creo que el jurado considera que ella está ocultando algo o que él es culpable pero la amante de pelo color azabache se niega a encararse de nuevo a su examante se fue a Europa se escondió porque no estaba en absoluto dispuesta a testificar y la acusación puso en marcha una exhaustiva búsqueda cuando la acusación fracasa los hijos de Sony intervienen para ayudar apelamos a usted en nombre de nuestra madre reconocemos que dar la cara la última vez fue un acto de coraje por su parte le respetamos entonces por lo que hizo y le pedimos que reúna de nuevo ese coraje en los últimos días de testimonios Alexander Ailes regresa repentinamente a Rhode Island hizo una gran entrada una espectacular entrada en la onceava hora en el último momento cuando la acusación está a punto de concluir su caso ella regresa y esta vez recuerda más cosas la estuvo observando sabiendo que ella estaba mal y al final cuando estaba a punto de morir él dijo que no pudo seguir hasta el final con aquello si usted hubiera creído de verdad que él había intentado hacer daño a su esposa no habría continuado teniendo relaciones con él no es cierto ha estado enamorado alguna vez lo dudo pues se hacen algunas locuras nadie llegó a estar a la altura de la intensa fuerza dramática de Alexandra Ailes en el estrado después del testimonio de Alexandra Andrea Reynolds acudió a la prensa y sacó las uñas acusando a Ailes de todo tipo de actitudes indecorosas el juicio se iba haciendo más sórdido por momentos no creo que nadie pusiera en duda que Klaus von Bollow hubiera tenido aventuras extramatrimoniales o que el matrimonio entre él y Sonny fuera un matrimonio imperfecto la cuestión era si había sido o no la insulina lo que le provocó los comas después de 12 horas un jurado con cara de póker regresa a la sala del tribunal con su veredicto ¿cuál es su veredicto sobre el acusado culpable o no culpable? no culpable el veredicto nos causó euforia fue el primer momento desde el día en que le conocí en que era totalmente libre ¿qué piensa hacer ahora? dejar de fumar entonces sí que sonreía de verdad e incluso creí ver una o dos lágrimas veía su futuro para la familia de Sonny es un final devastador ni Klaus von Bollow ni el veredicto del jurado pueden borrar lo que fue en nuestra madre Klaus von Bollow solo ha logrado privar a nuestra madre de una vida consentido y ha salido impune de ello mientras Klaus abandona Rhode Island como un hombre libre una nube de sospechas sigue cerniéndose sobre Clarendon Court creo que todavía existe una gran división sobre si Klaus von Bollow trató de matar a su heredera esposa con inyecciones de insulina y mucha gente está convencida de que lo hizo y también creo que mucha otra gente opina que es un hombre muy decente que se vio atrapado en unas circunstancias que no podía controlar a mí me pareció que el jurado se había equivocado no sé creo que Klaus se creía por encima de toda sospecha solo por su finura y sus trajes de corte londinense o bien fue un horrendo crimen o un horrendo accidente y supongo que nunca lo sabremos tanto si Klaus von Bollow fue el responsable como si no una mujer está en coma y no se ha despertado y hace ya más de 25 años que no forma parte de su familia durante los primeros 15 años Ala y Alexander visitaron a Sonic con regularidad y se ocuparon de que todas las semanas le arreglaran el pelo y las uñas ellos y los nietos de Sonic continúan visitándola en la residencia privada de la ciudad de Nueva York donde ha permanecido hasta la fecha y haciendo en estado de coma actualmente Klaus vive en Londres donde coincidí con él en una fiesta el otoño pasado nos miramos fijamente durante varios minutos ninguno de los dos sabía qué decir fue él quien apartó primero la mirada Ala y Alexander entre tanto han convertido una descorazonadora tragedia en una causa creando el Centro Nacional para Víctimas de Crímenes Dominic Dune para la Televisión Judicial